Yo soy Diego Hernández López, balerino, creador, ilusionista. Antes de la danza empezar yo no soy nada, no tengo ninguna forma ni configuración, no soy más que un concepto vacío, soy el polvo que flota en el aire. Yo preparo mi mente, a mi alma, a mi ser, así como mi cuerpo, de modo a superar todas las complejidades y hermosas dificultades de la danza. Como preparación para usted, danza. Entra en mi cuerpo. Yo en mi cuerpo estiré de mí para músculo y hueso, desde el aire, hasta tornarse hierro, de manera que no haya ventilación demasiado grande, ningún movimiento fuera, hasta que estoy en el estudio listo para actuar. No existe el mundo, no existe nada. Hasta llegar el arte de la danza nada es real o importa. La danza es el universo. Y la danza soy yo. La danza es el universo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!